Gracias por haber venido a nuestra charla. Vamos a hacer un poco de spoiler y vamos a tocar un poco la entradilla que nosotros teníamos en la agenda de la ponencia, donde básicamente en la actualidad, en todo lo que es el desarrollo de interfaces digitales, más allá de todos los pilares importantes en el desarrollo de las propias interfaces, hay dos que tienen que trabajar de forma muy íntima, siempre ligado, y que son la parte de experiencia de usuario y los desarrolladores. Si bien se pueden tomar como dos mundillos totalmente diferentes, tienen que tener muchísima sinergia entre ellos para garantizar un poco el éxito del producto que estemos desarrollando. Buenos días a todos. En esta charla no vamos a analizar lo que es la última tecnología punta, ni vamos a revolucionar en un mundo UX. Sería un cuñazo, lo siento. Pero bueno, vamos a hacer una serie de escenarios en los que día a día nos enfrentamos un front cuando tenemos que interactuar con un desarrollador, bueno, un desarrollador, no, un compañero que tiene el rol de usabilidad. Perdonadme, es que es mi primera charla, así que ese bueno es por favor. La mía también primero. Bueno, no nos hemos presentado, yo soy Oscar Guevara, llego en el mundillo de la experiencia de usuario como consultor desde hace bastantes años, y justamente, bueno, en este momento soy responsable del departamento de experiencia de usuario de Softec. Softec es una empresa que lleva bastantes años en el sector de IT, pero bueno, nuestro departamento es relativamente joven, aproximadamente un año, donde hoy a día de hoy somos unos 18 pirados que intentamos hacer lo mejor posible por nuestros clientes y todo lo que nos toca en nuestro día a día. ¿Tenemos UX por aquí en la sala o soy el único? O sea que hoy me van a castigar. Bueno, bien, pinta bien la taza. Sí, sí, sí. Vas a recibir una paliza, pero muy severa. Bueno, pues nos llama pirados, pero es que el principal pirado es él. Y bueno, pues yo soy Inmaculada Reyes, soy desarrolladora Fronten en Softec, en el departamento que dirige este hombre, y bueno, pues principalmente me centro en lo que es el desarrollo de lo que conocemos como componentes. Si sois desarrolladores, vamos, que la mayoría tenéis que serlo, ya lo conocéis, la estructura, la personalización de estilos y lo que es la funcionalidad del lado de cliente. También tengo conocimientos de bug y de base de datos, pero sobre todo de Fronten, que siempre es el mundillo que más me ha gustado. Yo soy muy curiosa tecnológicamente y este tipo de eventos y charlas siempre me han gustado. Siempre me ha gustado ir a conocer cositas nuevas o a identificarme con los ponentes y con las charlas y bueno, a pasar definitivamente un buen rato, que es lo que es nuestro objetivo principal en esta charla. Nosotros cuando creamos el departamento de experiencia de usuario tuvimos la fuerte convicción de que los perfiles de frontales deberían pertenecer como una parte implícita dentro de nuestra estructura. Esto nos permitiría dos cosas. La primera es que tener un mayor control sobre el desarrollo de un producto y darle un valor añadido a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque no solo hacemos la parte de co-creación, de dinámicas de creación con el cliente y llegamos a la parte visual, sino que también damos un paso más. Esto lo que nos permite a nosotros no tener que a futuro tener que hacer auditorías de mantenimiento. Y esto en temas de mantenimiento y rendimiento con respecto al desarrollo en los clientes lo aprecian bastante. Y el segundo punto es que nosotros incorporamos toda esa experiencia y ese background de estas personas como un conocimiento transversal y cross dentro del propio departamento. O sea que nosotros también aprendemos de sus conocimientos y nosotros aportamos también conocimientos a la gente de front. Nosotros creemos en definitiva que cualquier persona puede aportar una experiencia y un valor desde su propia perspectiva y conocimientos. Y a nosotros nos gusta muchísimo dentro de nuestro departamento contrastar nuestras hipótesis con esa contextualización real, esa experiencia y ese conocimiento de las personas que lo integran. Más allá de cualquier aspecto analítico que podamos obtener desde un informe. Tres cosas. Esa pantalla debería estar girando a otra. Lo siento, lo siento. Claro. Tienes una manía y es que te pones a rajar y todo lo demás se difumina y no da lugar. Bueno, otra cosa, no me dejéis mal, cuántos desarrolladores de front hay, por favor. Muchas gracias por hacerme caso. Y sí, después quedamos y le damos una paliza. Y bueno, pues entonces, como ya habéis visto, mi compañero empieza a hablar, empieza a hablar y no acaba. Esto es una de las cosas que tienen de mal los UX, que se estén en tanto explicando cada pequeño detalle que hay algunas veces que son detalles mínimos y que la mayoría de los usuarios no se percatan en que están ahí. Así que corta un poco el rollo, por favor. No pensé que te molestara tanto lo de que fuéramos así y todas estas cosas. A ver, nosotros tenemos muy en cuenta, sí, a la hora de diseñar, dentro de los propios procesos, lo que nosotros creemos importante es que siempre haya una consistencia en todo ese diseño. Y mientras antes tengamos en la toma de requisitos esa paleta de colores bien definida, como dice Inman, nosotros no tendríamos esas duplicidades o ese código o ese trabajo extra que tendríamos que tener de mantenimiento. Para seguir unas directrices, nosotros dentro de nuestro departamento utilizamos lo que es la metodología del Design Thinking. No sé si alguno la conoce por aquí. Básicamente, bueno, a grandes rasgos, son los pasos que debería hacer un diseñador a la hora de enfrentarse a una serie de problemas para brindar una solución. Y nosotros, dentro de esa metodología, hay unos métodos que aplicamos, que pueden ser... Lo siento, no sé si estoy gritando. Nosotros dentro de esa metodología aplicamos una serie de métodos, que pueden ser desde la propia toma de requisitos, análisis heurísticos, test de usuarios. Y hay dos cosas muy importantes, bueno, una sola en realidad, que son las guías de estilos y los sistemas de diseño que vamos a utilizar como herramientas de comunicación a la hora de comunicarnos con la parte de los frontales. Ya volvemos a hablar de eso más adelante. Nosotros lo que hacemos es recoger esa guía de estilos que han especificado tanto con su información tan detallada y extensa de cada una de las cosas que lo forman y realizamos lo que todos conocemos como los componentes. Son pequeños trozos de código que son reutilizables, es decir, ese mismo tipo de código te tiene que valer para este proyecto y para cualquiera. Después de todo, también lo puedes personalizar dependiendo de los proyectos, pero lo que es la base tiene que estar muy limada y que no se pegue con nada, que sea una forma que esté como aislado. Una de las cosas que nosotros cuidamos es la calidad del código. Bueno, es que dice, eso lo hace cualquiera, no lo hace cualquiera. Se hace una serie de tareas y entonces cuidamos la calidad del código, estamos atentos a las buenas prácticas que vamos viendo ahí, leyendo artículos y que varios compañeros nos van compartiendo y el código debe estar debidamente comentado. Esto que es, mucha gente no lo hace. Y claro, pues entonces me parece algo clave. Un buen código realmente se tiene que explicar por sí mismo, pero realmente cuando se pasa a otro compañero pues también tiene que saber cogerlo y una mínima información pues es muy de agradecer. Nosotros, una de las cosas que hacemos es hacerlo desde cero. No estamos influenciados por frameworks como el famoso bootstrap. ¿Por qué? Porque al final generamos mucho más código y después tenemos que pisar los estilos, tenemos que hacer parches funcionales porque la funcionalidad pues no es exactamente como nos dicta el prototipo de los compañeros de usabilidad. Y hay una cosa que a mí me revienta mucho y es inspeccionar un componente que se ha hecho y aparece el drop down y aparece dos veces con los estilos bien tachaditos y entonces hay duplicidad de código. Tenemos que evitar eso. ¿Puedes pasar, por favor? Una de las cosas que de vez en cuando pues nos encontramos es que hay una falta de definición. Falta de definición de lo que nosotros tenemos que desarrollar. Por ejemplo, no hay un prototipo. Esto que es la estructura básica de una web, las diferentes interacciones y es una especie de guía así muy a grosso modo de lo que tenemos que hacer. Pues a día de hoy yo no sé vosotros, pero yo no leo las mentes. Si no me enseñas que tengo que desarrollar no lo voy a poder hacer. También las estimaciones cuando realmente no está todo definido, no tienes un contenido claro. Me tienes que estimar esto como tú buenamente puedas y ya le pasamos esas estimaciones al cliente y si no las cumplimos es tu culpa porque no sabes estimar lo que es la nada. También te vamos a enviar un proyecto. Te vamos a enviar un proyecto que te cagas de lo bueno que es. Pero no te vamos a decir absolutamente nada sobre de qué consta. Pues no sé vosotros, pero a mí cuando me dicen te va a encantar, a mí ya me mosquea. No me vas a dar ningún detalle, pero me va a encantar. O sea, te vamos a mandar al infierno, pero te va a encantar. Y independientemente de lo que tardes en hacer una serie de tareas, pues nos los tienen que entregar la semana que viene porque es algo muy urgente, es algo crítico. Y claro, bueno, pues yo te lo entregaré la semana que viene, pero si no me dejas unos plazos que sean acordes, pues entonces lo que te voy a entregar es una bonita mierda. Igual que la bonita mierda del tiempo que me has dado para desarrollar ese tipo de cosas. Bueno, como dice Inma, básicamente, la falta del prototipo, la falta de una definición, la propia imaginación de los clientes muchas veces en esas planificaciones, el no definir un objetivo claro de lo que debe hacer la aplicación, el no conocer a los usuarios tampoco de antemano para saber qué es lo que se tiene que hacer. Lo que normalmente genera en este tipo de proyectos es un caos, que todos los participantes o interlocutores dentro del equipo y de lo que es también la parte de negocio genere frustración. A día de hoy, lo que es el diseño, básicamente está gozando de una muy buena salud. Actualmente, antes no era así. Las empresas creían que el diseño no tenía el poder suficiente como para poder llegar a tomar decisiones y, por otro lado, que no aportaba ningún valor estratégico a la hora de diseñar un producto o un servicio. Pero, bueno, por suerte, eso está cambiando. Nuestro departamento, básicamente, cree fehacientemente que los departamentos de experiencia de usuario no deben ser solamente un pegote en un organigrama, sino que debemos ser una parte activa, implícita, dentro del cambio de ese paradigma que es la forma de trabajar y pensar también en los diferentes proyectos. Yo, por anteriores trabajos, y me muerdo un poco la lengua al decirlo, porque me vuelven un poco loca con las modificaciones que me mandan, el papel del UX en un proyecto yo creo que es importante. No voy a decir fundamental, voy a decir importante. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque, después de todo, hay algunas veces que en los departamentos no hay este rol. ¿Por qué? Porque no hay dinero suficiente, porque, pues mira, no lo necesitamos o mi favorita, indiscutible, es, ¿para qué vamos a contratar a alguien? Si ya te tenemos a ti, eso no lo hace un front, eres una tía muy capaz, lo puedes conseguir absolutamente todo si te lo propones. Y dices, sí, claro, pero ponme un UX, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, como nos pone en la diapositiva, pues los front, acabamos asimilando todos los roles, no solo los roles propios del front, sino los roles propios de un UX y acabamos saturados. Al final de que cada uno tiene, como dice mi compañero, cada uno tiene sus experiencias y demás, pero él está más, tiene unos conocimientos más sólidos de usabilidad. Yo te puedo hacer lo que quieras, pero quedará de aquella manera. Hay una frase que se me viene a la cabeza con lo que dice, un poco a cuento de lo que dice Inma, y es que, bueno, hay tantas diferencias o creemos que hay tantas diferencias entre los desarrolladores y los diseñadores, ¿sí? Que muchas veces esa capacidad de entender y contextualizar las cosas son tan diferentes que nunca nos vamos a poder llegar de acuerdo. Esto es una barrera que creemos normalmente cuando integramos equipos multidisciplinares y que habría que de alguna forma habría que cruzar, ¿no? Por otro lado, bueno, nosotros dentro de nuestro equipo hacemos muy partícipes a la gente y a todos los interlocutores para obtener una solución determinada. Nosotros, desde FRON, no solo tenemos que ser meros ejecutores de lo que nos dicen nuestros compañeros de UX. Lo que debemos hacer también es participar y dar nuestra opinión en las diferentes partes del proyecto. Así conseguiremos un proyecto mucho mejor que le guste más al cliente y que nos dé dinerito y nos dé más trabajo. Es verdad que cada uno tiene que velar por sus roles. Si te han dicho una tarea, pues tienes que cumplirla debido a tu experiencia. Pero al final son múltiples puntos de vista en un mismo proyecto y aunque haya una guerra inevitable de que tú tires para un lado y yo tiro para otro, al final siempre hay unos puntos de encuentro en los que nos tenemos que poner de acuerdo para nuestro propio beneficio mental. A ver, yo también hablo paralelamente de todo lo que comenta Isma de lo que siempre llamo humildad profesional. Esto nos permite a nosotros dar unos pasos hacia adelante y ser un poco consecuentes o intentar hacer las cosas posibles. Yo tengo un muy amigo mío que es un referente en este país del diseño digital que se llama Bernardo Rivabelardi hace muchos años. Él me dijo que el diseñar también es el aceptar el trabajo de otro. ¿Por qué? Por algo muy simple. Los diseñadores siempre nos han visto o nos han tildado de perfiles muy prepotentes y soberbios a la hora de alguna forma de defender nuestro trabajo. Y hay algo muy simple y ahí es cuando me hice la pregunta, ¿no? ¿Por qué no puedo yo aceptar el trabajo de otra persona que creo que está bien hecho por el simple cambio o darle mi toque o directamente terminar haciendo otra cosa? No tiene sentido. Aparte, hay algo muy básico. ¿Cuántos de nosotros llegamos a un proyecto y dijimos esto es una mierda? Y no sabemos ni cuántas personas han participado, ni cuáles eran las capacidades de esa persona, ni cuánto fue el esfuerzo de esas personas, ni cuáles fueron las circunstancias que llevaron a esa persona a terminar ese trabajo de mierda. Entonces, eso es lo que tenemos que ser consecuente, ¿no? Si bien es aceptar un poquitito el trabajo de nuestros compañeros y ser consecuentes y intentar hacer las cosas lo mejor posible, siempre hay que intentar mirar para adentro y ser un poco más de autocrítica, ¿sí? Para poder cruzar estas barreras que venimos hablando. Como dice mi compañero, la comunicación es muy importante. Cuando están ideando un proyecto, cuando hacen sus análisis, hacen sus researches y hacen sus historias, pues muchas veces se olvidan de nosotros y después nos pasan una serie de diseños que a modo de desarrollo que nosotros tenemos más conciencia, en mi caso, de sobre la web, pues no tienen mucho sentido. Fuerzas el comportamiento natural, haces cosas que realmente quedan muy raras. Una de las cosas que pecáis mucho es que primáis lo que es hacerlo bonito y hacer muchas animaciones y hacerlo ahí todo súper interactivo, pero en algunas ocasiones eso se os va de las manos. Después de todo porque rompéis el flujo natural para navegar por la web, para hacer una serie de funcionalidades y demás. Voy a poner un ejemplo. Tenéis un formulario y aparece ahí un loguito súper guay y empiezan a aparecer los campos del formulario así animados, después hace otra animación cuando le das al botón y demás. Pues vale, eso queda muy cuco cuando lo haces una vez, pero cuando lo estás haciendo y estás todo el rato esperando a que se carguen las animaciones para utilizar ese formulario, pues ya no te parece tan buena idea. y eso intentamos decírselo de manera suave a nuestros compañeros de UX. Bueno, hay veces que tampoco ustedes ven los diseños, o sea, y menos los prototipos. Entonces, nosotros utilizamos esas dos herramientas internas por algo muy simple. Con los diseños nosotros podemos mostrar el aspecto visual, pero en aquellos prototipos nosotros trabajamos con Axur como herramienta de prototipado de bajo nivel, mostramos todo lo que es la arquitectura de información, la interacción y todo lo que es la propia funcionalidad y los pasos que debe seguir una tarea. Seguimos los diseños, de hecho, los diseños es una de las cosas que más vemos porque vemos más el producto final. Sin embargo, por ejemplo, las guías de estilos que vosotros mismos habéis definido tienen, por ejemplo, una cosa muy definida que son los márgenes. Recalco los márgenes porque es que a este hombre le molestan mucho los márgenes. Si hay un margen de 5 y en realidad debería haber de 8 lo capta al vuelo y entonces si por ejemplo en los diseños hay 800 tipos de márgenes y en la guía de estilos hay 5 pues eres tú el que no sigue tu propia guía de estilos. Bueno, veo que voy a tener que levantarme con el látigo de 7 puntas. Bueno, a ver, lo que está claro es que todos debemos intentar hacer el mejor trabajo posible y existen muchísimas herramientas de comunicación internas en las cuales podemos basarnos también para minimizar todos estos errores que existen a la hora de comunicarnos con nuestro departamento de front. Entonces, nosotros utilizamos la parte del sketch para diseñar, utilizamos el zeppelin para la comunicación entre la parte de front y la parte de UX, utilizamos programas para sistemas de gestión de tareas como el asana y el trello. Bueno, todas estas herramientas lo que deberían ser es revisadas paulatinamente, decididas entre los propios integrantes para saber con qué herramientas nos sentimos más cómodos y revisarlas paulatinamente porque si no funcionan hay que cambiarlas directamente. Nosotros siempre hay varias formas de comunicar como dijimos y ver cuál es la viabilidad de la solución que nosotros hemos encontrado. Pero hay un punto muy importante en toda esta estrategia y es que todos los integrantes del equipo deben ser partícipes activos dentro de los propios procesos de creación y de solución. No tiene sentido que nosotros vengamos y les digamos a ellos qué es lo que tienen que hacer cuando ellos de repente empiezan a decirnos esto no se puede hacer, no lo llegamos, necesito 15 meses para desarrollarte un botón y ahí empiezan los conflictos. Entonces, si nosotros llegamos a hacerlos a ellos partícipes de nuestros procesos de desarrollo y de creación y de encontrar soluciones ese no que encontraríamos desde un momento inicial lo que pasaría a ser es un busquemos alternativas al problema que tienes. Entonces, eso lo que genera es una relación de confianza y un mayor aporte de conocimientos o de como quieran llamarlo. Es un tema de relación. Nosotros pasamos mucho tiempo si a ustedes le deben pasar lo mismo, pasamos mucho tiempo con nuestros compañeros de trabajo como para estar llevándonos a las patadas por un tema que lo podemos solucionar entre todos. Eso de que no se puede hacer no es exactamente correcto. En front se puede hacer prácticamente todo. Sin embargo, hay algunas ocasiones que realmente no nos renta hacer una serie de soluciones que desde el lado UX quieren implementar. ¿Por qué? Por falta de tiempo en los sprints de repente ha aparecido una tarea súper importante que no estaba facilitada pero tienes que hacerla entregable. Tú te ríes, así que te ha pasado. La cantidad de código que se genera una mínima interacción. Hay una interacción que ellos pues ven muy importante y te hace dar una vuelta de código pues muy tremenda y entonces a mí personalmente me escuece cuando me pasa y entonces no me puedo callar y es cuando me quejo. Después, otro tipo de tareas es que no nos corresponde. Me vas a decir que por ejemplo corresponde al back. Lo que pasa es que por falta de conocimiento no saben muchas veces diferenciar entre front y back. Porque me vas a decir la actualización de datos de una tabla, la búsqueda de datos de esa tabla y el orden de los datos en esa tabla le corresponde más bien al que curra con base de datos. No. Nosotros podemos hacer una especie de simulación le das a un botoncito que tienen 800 millones de botones encima de cada tabla porque hay 800 millones de funcionalidades y cambia pero realmente va a ser un código que a modo visual te sirve para ver que pasa algo en esa tabla pero al back no le va a servir absolutamente para nada. Entonces es como generar código que al final no van a utilizar y también escuece. Me escuece bastante. Por ejemplo también el cliente nos pide una librería para hacer una serie de componentes y ellos vienen con una funcionalidad que rompe el comportamiento de esa librería pues entonces tampoco podemos implementarlo por meter un extra vas a cargarte todo el comportamiento natural de ese componente y eso es difícil hacérselo entender a los compañeros de UX por no decir imposible. Nosotros como diseñadores está muy bien visto que tengamos que tener algún que otro conocimiento pero tampoco deberíamos saber programar ni maquetar. No, pero deberíais saber escuchar. Bueno, ese es otro tema. Ya empezamos, seguimos con lo mismo. Bueno, a ver, está muy bien que nosotros tengamos ese tipo de conocimiento a nivel de cuáles son esos impedimentos técnicos que no nos pueden llegar a ser un botón que cambie con la luz del día y de repente en la noche se ponga fluorescente pero lo que sí tenemos que tener en cuenta entre todos los integrantes dentro del equipo es que cualquier impedimento que nosotros veamos con respecto a una solución sí los tenemos que analizar entre todos. No sirve de que nosotros nos inventemos unas historias y que a partir de ahí el resto de la comunicación sea una locura. Lo que hay que hacer es involucrar a todos los perfiles definir una solución determinada por algo simple. Mientras más claro nosotros nos tengamos cuál es la solución y cuál es el impedimento más simple va a poder ser defender una propuesta al frente de un cliente si bien sea para brindar una solución o para definir por qué no utilizamos esa solución y buscaremos una alternativa. muchas veces nosotros con el desarrollar unas pantallas visuales no alcanza y aquí es lo que hablamos en unos slides anterior y es que nosotros ofrecemos muchas veces a nuestros clientes lo que son las guías de estilos o los diseños o los sistemas de diseño lo que pasa es que nosotros los contextualizamos funcionalmente a esas guías de estilo que quiere decir que nosotros no solamente brindamos todo lo que es la estructura visual de un componente sino cómo y cuándo se va a utilizar ese componente para que cualquier persona pueda acceder a esa guía y también tener esos pequeños tips de usabilidad para no cometer errores extendidos a lo largo del proyecto nosotros también somos conscientes de que si damos ese paso a la hora de ofrecerle a nuestros clientes esa guía de estilo o ese sistema de diseño tenemos que ser conscientes de que tiene que ser una guía muy trabajada muy completa y que tiene una accesibilidad muy grande a cualquier interlocutor dentro del proyecto bueno pues no solo tenemos una serie de herramientas para comunicarnos los dueques y los fronts sino nosotros pues tenemos nuestras propias herramientas nuestro propio entorno de desarrollo y bla 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 ya es conocida la historia una de las que más me gustan es el sistema de control de versiones antes pues se hacía pues es basiquísimo pero en algunas ocasiones en algunos lugares todavía no se no se llega a implementar si estás haciendo tu desarrollo en local y de repente pues como el típico trabajo para la universidad en Word y se te va el orden se te apaga el ordenador has perdido tu trabajo tú no puedes como desarrollador tú no puedes permitirte eso por eso tenemos el sistema de control de versiones para ir haciendo una serie de subidas haciendo un historial de nuestro de nuestro progreso y en el caso de que haya más implementado pues una funcionalidad que el cliente no quiera podemos dar marcha atrás además de desplegar la aplicación y demás tenemos que tener cuidado por ejemplo en la nomenclatura en la nomenclatura de las clases no me vale que me pongáis modal 1 modal 2 modal 3 que lo habéis hecho que lo sé y después por ejemplo también los nombres de las funciones y demás tienen que ser descriptivas te tienen que decir algo porque si no te pierdes en el código los recursos que se utilizan como las librerías deben ser usadas en los casos específicos no absolutamente para todo porque al final pues creas ahí un problema de rendimiento y demás que al final te va a penalizar los estándares web los han ideado para que los utilicemos y en muchas ocasiones no se utilizan como dije antes el código debidamente comentado y sobre todo pues hacer pequeños bloques o incluso hacer diferentes archivos para englobar las diferentes partes de las funcionalidades no sé si os ha pasado creo que sí pero encontrarte un javascript con 2500 líneas y ni un espacio es como pero me he encontrado con el minificado no 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 ese es el normal pues buena suerte los equipos rotan nosotros nosotros vamos podemos empezar un desarrollo pero en el propio equipo hay diferentes integrantes nosotros por ejemplo podemos empezar ese desarrollo pero en algún momento puede pasar a otra persona pues esa persona gracias a estas buenas prácticas puede coger ese ese proyecto de manera fluida y no querer matar a toda nuestra familia porque no ha seguido unas reglas básicas que parece que esto parece muy básico pero es que en algunas ocasiones por falta de tiempo por falta de lo que sea o cuando termine ya lo haré que nunca se hace pues dificulta mucho el trabajo en equipo y una de las frustraciones más grandes de un desarrollador es precisamente te vamos a dar un proyecto bueno que se empezó hace 10 años lo empezó a desarrollar era un tío que ni siquiera ya no trabaja aquí y no sabemos nada de él y bueno pues te toca apechugar con todo el mal código que ha generado y claro él hacía un pero claro decía en mi local funcionaba así que es totalmente válido otra de las otra de las claves que bueno vamos a tocar son el tema de las críticas todos debemos estar abiertos a los cambios todos debemos estar abiertos a los cambios pero si hay un punto de inflexión que debe ser muy importante y es respetar un poco la planificación que se ha definido entre todos las repeticiones las repeticiones o concesiones repetitivas estas de que pide el cliente de ciertos cambios normalmente en muchas metodologías se transforman en malas prácticas un ejemplo claro es en un proyecto en el que estuve lo que sea una de las cosas que una de las cosas que yo he vivido es que en un proyecto agile teníamos los mismos cuatro puntos en esos sprint review al final de los sprint que no los llegábamos a solucionar nunca y era normalmente esos cambios que siempre nos daban el cliente y los absorbíamos como sea sabiendo que teníamos ya nuestros puntos de tareas definidas desde el sprint anterior eso es lo que no puede llegar a pasar lo que sí tiene sentido es que seguir una planificación intentar ser lo más realista posible y entre todo el equipo revisar esos impactos analizarlos cómo repercuten sobre esa planificación y en definitiva encontrar entre todos la mejor solución posible como dije antes a los clientes también se les dice que no como dije hace poco y el tema es que si nosotros le decimos que no hay cliente hay que tener una serie de alternativas para encontrar esa solución eso lo que genera es un refuerzo entre el propio equipo de desarrollo con los stakeholders de negocio una de las cosas que pasa habitualmente es que las críticas no las saben encajar algunas personas están muy a la defensiva y tú buscas que algo que ves negativo se corrija y realmente pues al final te estalla en la cara esa persona se pone a la defensiva dice quién eres tú para criticar mi trabajo pues es algo que las críticas después de todo lo que persiguen es que es hacer mejor el trabajo hacer un producto mejor para que el cliente esté contento yo si te digo algo que no me parece bien me voy a enojar no no te vas a enojar o si yo mi deber profesional es que si veo algo que no me cuadra es decírtelo no callármelo porque entonces a lo mejor el cliente lo ve o el usuario pues no no navega de manera adecuada o no interactúa con los con los diferentes componentes de manera adecuada y entonces eso es algo negativo para el producto lo que lo que lo que deben de perseguir las críticas es sumar no restar por conclusión y por un poco resumen de lo que venimos hablando los equipos multidisciplinares de tanto de la parte de UX como front lo que nos permite de alguna forma es crecer es crecer como personas como profesionales mejorar también como personas y profesionales y nosotros siempre siempre hay cosas que aprender de unos y de los otros ya sea para aplicar una nueva técnica de diseño para aplicar librerías experimentales que hayan en el mercado para conseguir un mejor producto lo que sí tiene que ser importante es el respeto al trabajo del compañero en creer en el trabajo del compañero y superar todas estas barreras que normalmente son impedimento a la hora de relacionarnos entre todos nosotros dentro de nuestro departamento tenemos una frase que nos define nos define como departamento y filosofía y ya repetimos esta palabra varias veces si la mierda no la tenemos que comer no la vamos a comer todos eso está claro y es apoyar al equipo apoyar a nuestro compañero nosotros creemos de alguna forma que todos los integrantes de nuestro departamento es una parte fundamental y un engranaje dentro de un sistema bastante complejo de desarrollo y de alguna forma creemos que es la única manera de pertenecer a un todo para obtener un resultado bueno pues esto es todo por nuestra parte pues esperemos que os haya os haya gustado la charla o por lo menos que os hayáis identificado con nuestras diferentes historias y bueno pues si os acercáis al stand de software que está por ahí por la entrada pues tenéis una serie de desafíos en una aplicación de superhéroes supermolona que ha hecho este hombre que además está muy bonita y entonces pues os hacen una serie de preguntas y pasáis al sorteo de unos funcos ahí de superhéroes que están muy chulos yo puedo participar bueno muchas gracias a todos espero que les no sé si no sé si tienen alguna pregunta para nosotros espero que no no se te ha oído con los aplausos ah es verdad no sé si tienen alguna pregunta que les podamos ayudar que les haya pasado a ustedes como experiencia dentro de un departamento una pregunta enfocada a él porque es el jefe del departamento y es su función venimos a hablar de front no de UX no bueno si quieren hacernos alguna pregunta de lo que nos haya pasado o algo en concreto que les haya pasado a ustedes bueno parece que es fácil hoy bueno nada muchas gracias por haber venido aplausos gracias 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 por ver el video.